En esta inauguración de Mercado Medieval, que como han visto por la incidencia del tiempo, pues se ha retrasado respecto del horario que estaba previsto. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del presidente de la Asociación de Fiestas de Monos y Cristianos, Antonio Manuel, a nuestra Armengora y a nuestros lamantes embajadores para el 2015, a las apariciones y ricardes, por monos realistas y por contrabandistas. Con esta actividad de Mercado Medieval, sin que se vea mermada en ninguno de sus sentidos, con ese ánimo se va a hacer desde que bajemos a la calle, ese pasacalles inaugural con toda la animación para hacer ese recorrido con los cargos y dar por inaugurada esta edición de Mercado Medieval, un mercado para los sentidos y para todos ustedes. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias! 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 para tener 108 años la marquesa no toquéis que el burbón que se contamina la marquesa busca el novio 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 la marquesa la marquesa a la luna vaya para atrás a ver te quiero organizar un poquito la marquesa tenemos que arrancar Alfre la marquesa la marquesa la marquesa la marquesa las marquesa y la marquesa ¡Gracias! 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 ¡Figure! ¡Gracias! ¡Me lo golpea con los pies, que ustedes me lo han pillado! ¡Viva Orihuela y viva su mercado!